Alta la recta Y con tres picheos lo arregló Esto es lo que tiene Él si lanza como tira Con los Jacky Hispana Talera Alexander Se fue a Yucatán Pero termina en saltillo Afuera el picheo Isaac se va Qué buen tiro del catcher Y lo sacaron a Rodríguez Un estadio que también favorece mucho A los batedores Aquí no Tremendo picheo pegado para el zurdo Y le dan amargo chocolate Que nos saque de la duda Porque hasta ahora No tengo esa información Picheo que queda por fuera Pero en la esquina le marcan El tercer strike Van regresando poco a poco A la liga Un batazo que le pega en el guante Se levanta La toma rápido El campo corto Y en una jugada de 1-6-3 Cayó el segundo out Buenos reflejos para el pitcher Pero mejor Para el campo corto Detrás de la colchoneta A la tierra Y también lo arregló Le tiró un cambio Leiva recibe su segundo ponche Carrera en tres capítulos En blanco Ha ponchado a cinco Cinco de once Bateadores que ha enfrentado Es el cuarto rollo Al primer envío Eleva la bola La lleva hacia el central Parece suficiente Ahí está Junior Ley El tiro rápido al cortador Y hay una jugada Donde el cortador Haciendo la famosa jugada Del columpio Va hacia la registradora Pero no pueden sacar a Ureña Al final del camino Se pierde la pelota No la sujeta el catcher Tercer oportunidad Que tiene Figueroa Reyes Para el pegado Rola Segunda base Isaac No puede sacar Al corredor Que iba de primera a segunda Se le salió la bola del guante Todo el mundo queda vivo Más ventaja para Guerreros Que ahora ganan Dos a cero Bajito el envío Y un batazo hacia el central Bueno para producir Rápido la toma Junior Ley Viene el tiro Hacia el plato Ya no hay oportunidad Anota en carrera La tercera Para el equipo De los Guerreros En este juego Va a lanzar aquí Rivas Allá va con el picheo Rola Tercera Chur Va la bola de hit Mandan a Gutiérrez Que anota Se acercan los toros Buena presentación De Saúl Garza Con el hit imparable Con dos outs Pateo oportuno El juego 4 a 1 Favor Oaxaca 0 con 2 Línea Hacia el derecho La pelota Cuadrangular Con las maletas En la puerta Pa' fuera Pa' la calle De línea Tremendo El tablazo Que acaba de pegar Brian Araiza Al primer disparo Tablazo Y la pelota Con las maletas En la puerta Pa' fuera Pa' la calle Un solo disparo Le dio Y la desapareció Rodríguez Que en sus últimos Dos turnos Juan Ángel Ha pegado Cuadrangular Uno y nada El conteo Para Jack Mayfield Allá va el picheo Pegado Mayfield Levanta la bola Jardín izquierdo Patrullero al frente Captura Y ahí está terminando Este juego de pelota Guerreros gana 9 a 2 Ators de Tijuana Ya está terminando Puede Un solo videoc丘 Ve Un solo videoc丁 y lep